Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil En este vídeo vamos a realizar la simplificación de esta expresión que contiene raíces y exponentes con n También los índices de raíces dependen de n Entonces se ve como una expresión bastante complicada, pero vamos a ver que se reduce hasta algo muy simple, muy sencillo Lo primero que vamos a hacer aquí es convertir este 125 y este 25 en potencias de 5 Aquí es posible hacerlo 125 es lo mismo que 5 al cubo, o sea 5 por 5 por 5 Si multiplicamos 5 por 5 nos da 25 y luego por 5 otra vez nos queda 125 Así que 125 es 5 al cubo y aquí 25 es 5 al cuadrado, porque 5 por 5 nos da 25 Entonces eso es lo primero que vamos a hacer En lugar de escribir 125 ponemos 5 al cubo y en lugar de 25 ponemos 5 al cuadrado Ahora aquí tenemos una potencia 5 elevado al cubo y está siendo elevado a otro exponente Así que aplicamos la regla de exponentes que nos dice que los exponentes se multiplican Aquí también se van a multiplicar, así que hacemos las multiplicaciones y obtenemos esto de aquí 3 por 3 nos quedan 9n 3 por 1 nos queda 3 y de este lado nos queda 2 por 2, 4 y 2 por n, 2n Lo siguiente que vamos a hacer es factorizar en los índices de los radicales Vamos a factorizar el 3 aquí y aquí vamos a factorizar el 2 Para obtener lo siguiente 3 por n-1 y aquí 2 por n-1 Ya vamos viendo cierto parecido en estos radicales junto con este de abajo En los 3 aparece ese n-1 pero nos tenemos que deshacer de este 3 y de este 2 que nos están estorbando aquí Ahorita no podemos hacer la multiplicación de esto por esto porque no podemos multiplicar el 5 a la 9n más 3 por el 5 a la 4 menos 2n Porque tienen diferente índice de radical Para poder multiplicar raíces tienen que tener el mismo índice, o sea tienen que ser el mismo tipo de raíz Entonces en este caso no tenemos el mismo índice y no podemos hacer la multiplicación ni la división Pero aquí vamos a aplicar una regla de radicales que es la siguiente Esta regla nos dice que si el índice de radical es una multiplicación de dos números Entonces el radical se puede separar como dos radicales Cada uno pues va a tener uno de esos factores que teníamos aquí inicialmente Aquí por eso fue que hicimos la factorización, ya podemos separar esta raíz como raíz cúbica por raíz n-1 Y aquí también raíz cuadrada por raíz n-1 Y lo que vamos a hacer ahora Entonces ponemos raíz n-1 raíz cúbica de 5, 9n más 3 Y aquí también raíz n-1 raíz cuadrada, aquí no es necesario poner el 2 De 5 a la 4 menos 2n Aquí entonces aplicamos esta regla de radicales Lo siguiente que vamos a hacer es calcular esta raíz cúbica y esta raíz cuadrada Son fáciles de calcular ya, nada más Recuerden que cuando es raíz cúbica se divide este exponente entre 3 Y cuando es raíz cuadrada se divide este exponente entre 2 Es lo que vamos a hacer a continuación Entonces dividimos 9n más 3 entre 3 Y nos va a quedar 3n más 1 9n entre 3 queda 3n 3 entre 3 queda 1 Y aquí hacemos lo mismo, nada más que aquí se divide entre 2 Porque es raíz cuadrada 4 entre 2 queda 2 Y 2n entre 2 queda n Ahora sí, ya tenemos las 3 raíces con el mismo índice Las 3 raíces son n-1 Así que ya podemos hacer la multiplicación y ya podemos hacer las divisiones Vamos a hacer primero la multiplicación Y como vamos a multiplicar, se hace la suma de exponentes Entonces 3n-n nos va a quedar 2n Y 1 más 2 nos va a quedar 3 Entonces tenemos 5 a la 2n más 3 Y hay que seguirla poniendo dentro de la raíz Porque esa no la hemos quitado Simplemente estamos juntando estas dos expresiones en una sola raíz Multiplicando lo de adentro Ahora aquí tenemos una división de raíces con el mismo índice Así que podemos hacer la división de lo de adentro Y para hacer la división ahora se hace resta de exponentes Al exponente de arriba le restamos el de abajo 2n-n nos va a quedar n Y 3-4 nos va a quedar menos 1 Entonces ponemos 5 a la n-1 Ahora aquí notemos que el exponente del 5, o sea el n-1 Es exactamente igual al índice del radical Cuando tenemos eso, se puede cancelar la raíz con el exponente Y nada más nos queda el 5 Y este de aquí es entonces el resultado de realizar toda esta La simplificación de toda esta expresión Si tienen alguna duda sobre este ejercicio O sobre algún otro ejercicio de matemáticas Pueden ponerlo en los comentarios Y ya en cuanto me sea posible yo les contestaré Apóyenme dándome un like y suscribiéndose a mi canal También compartan mis vídeos Para que así más gente vaya conociendo mi canal Y pueda yo seguir creciendo No 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 No